Hablamos ahora del anuncio que hizo la Presidenta Cristina Fernández. Es la creación del Ministerio de Turismo que estará a cargo de Eduardo Meyer. Además calificó a la actividad como una de las más importantes a la hora de generar ingresos y fuentes de trabajo. Hacer un anuncio vinculado a una de las actividades más importantes, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y que era un reclamo del sector desde hacía muchísimo tiempo, años diría yo. Y que es precisamente la creación del Ministerio de Turismo de la República Argentina. Sé que todo el sector empresario va a valorizar este esfuerzo y lo va a seguir acompañando con una fuerte inversión, como lo ha hecho. También quiero pedirle a todos los sectores que tienen que ver con el transporte que nos conecta a los argentinos y que nos permite poder derivar de nuestra ciudad capital a todo el país. Pongamos mucha pila, que cuando nos enojemos por algo le saquemos la lengua al Presidente de Aerolíneas o algo, pero por favor no afectemos el servicio. O sea, pongámosle cartelito, no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero no paremos el servicio porque hacemos muchísimo daño cada vez que se cancela un vuelo, no por desperfectos o por cosas que pueden pasar en cualquier lado, pero sí por conflictos sindicales y laborales. Desafío de este flamante Ministerio y los por qué y los beneficios de esta decisión, Raúl de la Torre. ¿Por qué? Pablo, porque se ha convertido el turismo en una actividad trascendente tanto en la generación de empleo como en la generación de divisas. Las cifras del año pasado, sin haber sido el 2009 un muy buen año para Argentina, pero fueron 2 millones de visitantes e ingresos por 2.600 millones de dólares. Estamos hablando prácticamente, si lo pusiéramos a nivel de exportaciones, sería el segundo o tercer rubro, apenas por debajo de todo lo que es el complejo agroindustrial. Por otra parte, tiene la ventaja de que lo que genera es trabajo y actividad en economías regionales, porque fundamentalmente está fuera de los centros urbanos por lógica. Y en Argentina en particular hubo un crecimiento realmente explosivo del turismo en los últimos años. En el 2003 al año pasado, destacaba ayer la Presidenta, se duplicó tanto las cifras de ingreso como la cifra de visitantes. Hace rato que el sector viene pidiendo que se convierta en ministerio el área de turismo, que primero fue una secretaría dentro de Presidencia, luego una secretaría dentro del Ministerio de Producción, Industria y Turismo, y ahora definitivamente pasa a ser ministerio con el mismo responsable, Carlos Enrique Meyer, que, digamos, asciende de secretario a ministro. El propósito, el objetivo, que las políticas específicas, las políticas activas de impulso que del gobierno tengan una viabilidad más directa a través de un ministerio. Gracias, Raúl.